me encanta esta ciudad nunca había venido aquí joder qué vistas yo nunca me canso de venir aquí es una maravilla anda no seas loca bájate de ahí déjame que yo no soy una de esas princesitas que necesitan que la salven piensas en tu hermano piensan tantas cosas que creo que me va a reventar la cabeza trabajo con nosotros en la última gran película que hizo la productora los caballeros de la cama redonda ahora la industria está desapareciendo por culpa de esas plataformas que ofrecen porno gratis en streaming te lo puedes creer 45 millones de veces personas de todo el mundo ven porno diariamente sin embargo esas plataformas se están acabando con el negocio perdón ya estoy hablando de trabajo si me viera mi padre el que siempre hubiera querido que su hija trabajase en una como se dice eso un banquete de abogados bufete bufete de abogados es que sólo llevo un año aquí nunca hubiera imaginado que mi hermano se metiera en el mundo del porno no lo sabías no y no lo entiendo bueno no es que algo que normalmente dirías en una comida familiar mamá papá soy actor porno me pasas el pan bueno menos así como tu hermano que sólo había hecho una película ya es que no sé qué le empujó a hacer eso él no es así en el porno te metes o por morbo por dinero pero tu hermano enseguida me di cuenta que no era como los demás además me contó que a tus abuelos le subieron el alquiler y entre la matrícula y los libros para sus estudios dejaron de pagarlo unos meses y el dueño los iba a echar del piso tampoco lo sabías no estaba trabajando fuera no pensaba que estaba necesitando qué hecho no te culpes la vida es así además él tomó como se dice en japón que mena que te una sabia decisión ganó lo suficiente para pagar un año de alquiler y lo dejó y no es fácil dejarlo en el porno los chicos todos se inyectan o toman pastillas y acaban siendo un puñado de yonkis joder si les inyectan directamente en la polla para que tengan erecciones de cinco horas seguidas y para las penetraciones hoy es un anal mañana quizás un doble y si pueden el tercer día pues te meten por el culo nadie puede hacer eso entonces pues les dan unas pastillas de esas que se utilizan para el parto para relajar los músculos y le inyectan un kilo de lidocaina en el culo para que no sientan nada la mayoría acaba con desgarros en el hospital esa es la cara oscura del porno la que no se ve pero mi hermano no llegó a eso verdad no tranquilo recuerdo que había un chico que siempre trabaja con nosotros que ayudó mucho a tu hermano durante rodaje y que se llamaba y se hicieron muy buenos amigos y que sí como puedo hablar con él tiene su teléfono claro que lo tengo soy como el ordenador portátil de la productora parte en mi cabeza y el resto pues lo tengo aquí en este móvil mira apúntate su número vale también apúntate el mío por si necesitas algo para cualquier cosa apúntate tú también el mío vale por si averiguas algo ok nos vamos ya sí seguro que mi chica ya me está esperando tienes novia sí bueno nos conocimos en un fórum de esos tipo el world que es como el tinder pero de las lesbianas teníamos muchas cosas en común así que le propuse conocernos y nos gustamos y ahora estamos juntas y tú no tienes novia no no encontraba la persona adecuada eres un chico muy guapo no esperes a sentir algo demasiado especial y lánzate al destino como dicen aquí el amor está en el aire así que abre las piernas de tu corazón eso dicen mira esa es mi chica pues te dejo aquí sí sí perfecto hola amor muchas gracias por todo nada espero que te haya podido ayudar chao chao un beso hola amor 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 Gracias.